Chicos, yo creo que... Duru. Glenn, por favor, Yago. Este icono. Este icono. Es una reflexión, gente, que es de lógica. Es de lógica. O sea, no estoy aquí ni diciendo que nosotros seamos mejores ni nada. Simplemente que a lo mejor en algunas cosas sí que vamos a hacer mejor ese trabajo y a la hora de matar, aniquilar, eliminar amenazas, la verdad que creo que un hombre, por a lo mejor la testosterona, por su configuración, por su rol biológico, lo hace mucho mejor que una mujer. Que no quiero decir que a lo mejor haya mujeres que me asesine a mí siete veces antes de yo caerme al suelo. Una cosa no quita a la otra. Hablamos de proporciones. Creo que de media, de media, un hombre será mucho más brusco haciendo eso. Y lo que estoy viendo es que países como China, países como Rusia, todos los bárbaros que no comen jamón, se está descompensando esa energía totalmente masculina y creo que puede provocar esta situación. Y encima lo juntas con una descompensación. O sea, lo juntas con que ahora a los niños que, macho, que podrían marchar para una guerra o lo que sea, les dicen que no. Que eso es masculinidad débil. O sea, pensad vosotros qué hombres mandamos a pelear en una situación de guerra total. Porque solo con el ejército no te vale. ¿Cuántos creéis que iban a marchar, a morir para defender a otros? Son todos unos cagaos que no harían nada. Saldrían corriendo como una niñita de cinco años y lloriqueando. Y eso es lo que me preocupa. A ver, a ver, a ver, espera. Este está bueno. Vamos a ver a los borreguitos que todavía están con las mascarillas. Es que les gustó. No tuvieron suficiente con tenerla puesta en la boca durante casi dos años. Todavía quieren más. Que me lo pase aquí el sosie. Usted ha dejado a mi hijo en la parada porque no llevaba mascarilla. Usted ha dejado a mi hijo en la parada a las tres de la tarde porque no lleva la mascarilla. Si la mascarilla la pone atrás. A ver, sí, pero vamos a ver. Somos humanos, ¿eh? Mi hijo se ha dejado a la mascarilla en clase. Tiene que coger un autobús que tiene que ir a su casa. Y lo deja usted tirado con trece años. Que igual el muchacho no tiene ni dinero para comprar la mascarilla que es un niño de trece años. Joder. O sea, vamos a ver. Espera, espera. Es que no vi ni a terminar la reacción. Un momento. Aquí se para esto. Vamos a ver. Pero es que estos putos NPCs no son capaces de entender. O sea, en su cabeza no es capaz de entender que un niño de trece años que probablemente estará muerto de hambre que tiene que ir a su casa que a lo mejor se le ha quedado el móvil sin batería que no tiene dinero que no tiene dinero a lo mejor para comprar la puta mascarilla. No será mejor decirle mira, pues muchacho, ponte un poco así mirando contra la pared y entra pero que sepas que no puede... O sea, no utilizan esa lógica. ¿De verdad es tan puto NPC que coge y tiene los santos huevos de dejar ahí al solato a un niño de trece años? A ese punto hemos llegado de NPCs. De NPCs desactualizados. O sea, de NPCs de versión 1.2 por lo menos. Porque vamos... No, no, yo estoy en mi derecho. Yo estoy en mi derecho. No, no, yo estoy en mi derecho. Voy a denunciar voy a denunciar a la empresa. Porque es... De verdad, hay que ser muy insensible, señor. Muy insensible. A las tres y cuarto de la tarde a las tres y cuarto todos los días va a la Ujari. Claro que lo sabe. Pero oiga, oiga, se lo ha dejado en la clase. Encima, encima lo conoce porque va todos los días en el mismo autobús. O sea, pero cómo se puede ser tan indigente mental, de verdad. Pero a este punto hemos llegado. Pero bueno, usted lo puede tener... ¿Usted no tiene mascarilla? Yo si tengo dos, pero como no tengo no puedo dar. Pero bueno, no puede usted ponerlo en un ladito. Me vaya a contagiar el autobús. La obligación no es de la empresa. Pero no, no, oiga, no, hay que ser un poco... Hay que ser un poco... No, no, hay que tener un poco... No, no, se mutan 300 personas y se mutan 20, pero bueno, hay que ser un poco sensible y que son las 3 y cuarto. Perdón, usted. Que le den por culo a la mascarilla. Si ni vas a perder tu curro ni te van a decir nada porque haya 20 personas sin mascarilla. Pero si, mira, yo, gente, he cogido últimamente unos cuantos vuelos. ¿Sabéis qué hago con la mascarilla? Me la pongo según entro por la puerta, le saludo a la esta y me la quito o me la pongo aquí así y voy todo el vuelo, todo el vuelo, mira, así, durmiendo así, mira, sin la puta mascarilla. Y luego además ves ya a la gente que ya está en rebeldía. Le ves a otro que está sin la mascarilla y te miras y es como... Tú... Tú no eres un NPC, amigo. I feel you. Pero qué gilipolleces es esa de la mascarilla. Hombre, si vas tosiendo o vas que estás medio malo, pues vale, guay, oye, me mola que se nos haya quedado eso como en Asia, que siempre lo veía, ¿no? Cuando yo iba a China, que se ponen la mascarilla por educación, ¿no? Como un acto pues bastante cortés de oye, estoy malo, pues me pongo esto para no contagiar. Pero poner la mascarilla a una persona que no tiene absolutamente ningún síntoma, que no pasa nada, que ya hemos pasado el puto coronavirus, que el coronavirus al final se ha quedado como qué, como una cosa que no era para tanto, ¿sabes? O sea, sí, murió mucha gente, claro que murió mucha gente, igual que murieron en los años anteriores con las epidemias de gripe, a lo mejor no, esta podríamos decir que fue la peor, pero, joder, de la cifra esa de cuánto fue en España, de 80.000 y pico muertos, se ha cifrado, se ha cifrado que solo por gripe, en las peores gripes de los años anteriores, hubo una que creo que cascaron 17.000 personas. Hay una cosa que también se le olvida mucho a la gente, que a todo el mundo que murió en ese periodo de tiempo, si le hacían la prueba de COVID y lo tenía, se consideraba muerte por COVID. O sea, literalmente ha habido gente que ha muerto de cáncer, pero que tenía también el COVID que a lo mejor era asintomático, que no murió de COVID, no murió tosiendo y de neumonía, murió de otra cosa y se le contabilizó como COVID. O sea, que las cifras reales de muertos por COVID habría que revisarlas. Y con todo el mamoneo de lo de los sueritos, ¿no? Que al final se demostró que no hacía nada con lo de la transmisión y al final ¿en qué hemos quedado? De verdad, ¿en qué hemos quedado con eso? Si te pillas el COVID igual y lo pasas igual y lo transmites igual, ¿entonces qué coño tiene que ver la puta mascarilla? O sea, pero si es que ya hemos superado todo eso. Es que lo que pasa es que no se puede ser tan NPC de invalidar lo que es la realidad objetiva que emana a tu alrededor y que inunda todos tus sentidos. O sea, no la puedes negar porque seas tan puto NPC de que el gobierno te dice una cosa y tú vas y la haces. Pero si es que esta tontería se habría acabado al momento al que dijese la gente no me la pongo. Yo es que, por ejemplo, no lo hago. O sea, yo no he ido con la mascarilla puesta de arriba abajo en ningún sitio ya desde hace muchos meses porque no soy un puto NPC y ni he contagiado a nadie ni soy responsable absolutamente de nadie. Responsable es el puto gobierno de todas las miocarditis, de la cantidad de chicas que esto lo podéis ver que no les ha bajado la regla, que les ha pasado un montón de cosas. Ha habido como, no sé, probablemente cientos de miles de mujeres que han tenido problemas con la regla. ¿Habéis visto eso? ¿Lo han dicho las feministas en algún momento? ¿Han empezado a decir a las farmacéuticas que si eso era un ataque de género? ¿A que no? Pues porque todo está controlado. Porque todo está controlado. Para que tú digas, hagas y pienses lo que te dicen que tienes que hacer, decir o pensar. Y cuando eres un puto NPC como este tío, pues ya lo llevas a unos niveles en los que eres capaz. Tú imagínate que se muere el niño ese de insolación. Ahí en una, a las tres y pico de la tarde. O sea, ¿cuál es el raciocinio de esto? Has matado a un puto crío por una gilipollez que no tiene ningún sentido y que no se puede argumentar desde ningún punto. Más que eres un NPC que te han dicho que eso se hace así y como no piensas, porque si pensases, a lo mejor habías hecho algo más en tu vida que ser un NPC, pues coges y con tus dos cojones, ala, ahí, el niño de 13 años. Joder, un niño de 13 años. No, no, yo también estoy trabajando de cara al público y tengo sensibilidad con las personas. Todos los días. O sea, claro. A que usted no piensa en eso. No, 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 no. Usted piensa que su hijo ha terminado hasta la tarde de este punto, pero que está aquí en el estado todos los días con 300 personas todos los días. Pero, por favor, pero, por favor, usted puede preguntar, no, usted puede preguntar, no, un segundo, será usted sensible porque tengo que salir a las tres y media por la cabeza. Un minuto, me va a escuchar, me va a escuchar. Usted puede preguntar ¿Alguien tiene una mascarilla y ese chico, dice, claro, porque tiene 13 años, tiene 13 años, ha tenido que ir a la Guardia Civil a pedir una mascarilla. ¿Por qué no ha preguntado a sus amigos? A sus amigos. Ahí va a entrar, ahí va a entrar y no tenía la mascarilla. ¿Por qué no se le ha preguntado a sus amigos? Porque no lo tendrían, no lo tendrían. Porque a lo mejor, pues porque a lo mejor, vamos a ver, porque a lo mejor se ha dado cuenta cuando ha entrado y ya no estaban los amigos, que tampoco es, no sé. Insensibles. Pero usted tiene mascarilla en la mochila. 13 años y ha dejado tirado a un niño en la parada por una puta mascarilla. Pues muy mal. Muy mal. ¿Seguro que alguien tiene una mascarilla? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, a ver, la madre está ya ahí en modo madre, ¿no? También es verdad que, no sé, o sea, el del autobús pues no se va a poner, no se va a poner a pedir mascarillas. Creo que es más sencillo decirle, hostia chaval, pues no me metas en un jaleo, tápate aunque sea con la camiseta o quédate en una esquinita y ya está. Y te pones un poco así con el móvil y eso. Es lo que hubiese dicho yo o una persona con un mínimo de de inteligencia, ¿sabes? De no te quedes ahí y tal, pero no me lo vuelvas a hacer porque me metes en un compromiso. Pero es que, claro, cuando estás hablando con un NPC, el problema es que él no llega a ese raciocinio. Él directamente o sea, no le da, ¿sabes? No analiza. Y como no analiza, pues te jodiste, ¿eh? Ay, Dios mío. Para lo que ha quedado la humanidad, ¿eh? Para lo que ha quedado. Necesita el ítem mascarilla, efectivamente. Literal, es que es como un NPC. O sea, él, ¿eh? 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 ¿no? Ítem mascarilla, false. No puede pasar. No, 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 no. Ítem, y él, todo el rato, él hace, hace la lectura de, de su, hace la lectura, ¿no? En el, en el servidor de información. Ítem mascarilla, false. Igual, false. No. Bitter token, mascarilla, efectivamente. Joder. Sin Mr. Crypto, no subes al bus, crack. Como la función, if, en Solidity. If, mascarilla, false, don't. don't pick up the passenger. If mascarilla, fun, if mascarilla, item, equal, true, yes. Yo flipo con la paranoia que ha pillado la gente con lo del COVID. Yo, yo sí que flipé, glan, yo sí que flipé. Víctor, Víctor te lo puede confirmar. Yo le decía a Víctor, no, 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 con esto se va, se va a armar, la gente se va a rebelar, la gente va a demandar su libertad, no sé qué. Vamos, me pintaron la cara, glan, me pintaron la cara, pero por delante y por detrás. ¿Qué pasó, yo sí que voy a convertirlo? No sé. No sé. No sé. Yo sí. No sé. Gracias por ver el video.